Hey Dupcitos, ¿cómo están? Yo soy Riden Dupes, espero que les guste el video de hoy. No os olviden de darle a like y compartirlo. También pueden seguirme en mis redes sociales. Bueno, si quieres. Sería todo por ahora, disfruten del video. ¡Chao! ¡Rusia! ¡Méxica! ¡Méxica! ¿Ah? ¿Rusia? Necesito que... ¡Güey! ¡Qué chingados tienes en la cara! ¿Tengo algo? ¿Puedes abrirme? ¿Eh? ¡Ugh! ¿Pero qué verga? ¿Pero qué verga? ¿Pero qué verga? ¿Pero qué verga?